Remedios caseros para las piedras en el riñón. Algunos remedios pueden ayudarte en expulsar un cálculo renal. Estos incluyen agua, vinagre de sidra de manzana, y otros. Pero si experimentas síntomas graves como dolor intenso y fiebre, deberías comunicarte con un médico. A continuación ponga atención a los remedios y comparta esta información para que le llegue a otros. 1. Agua. Aumentar el consumo de agua al expulsar una piedra puede acelerar el proceso. Intenta beber 12 vasos de agua al día en lugar de los 8 que normalmente toma. Después de eliminar la piedra, debe consumir de 8 a 12 vasos de agua al día. Uno de los principales factores de riesgo para la formación de cálculos renales es la deshidratación, y no quieres que se formen más. Observa el color de tu orina. Debe ser amarillo pálido y muy claro. Una señal de deshidratación es la orina de color amarillo oscuro. 2. Sumo de limón. Puedes agregar limones exprimidos al agua con tanta frecuencia como quieras. El citrato, una sustancia química que evita la formación de piedras de calcio, está presente en los limones. El citrato también puede romper piedras pequeñas, lo que facilita su eliminación. Es necesario un gran número de limones para tener un impacto significativo, pero algunos pueden ser un poco útiles. El jugo de limón tiene muchas otras ventajas saludables. Por ejemplo, proporciona vitamina C y detiene el crecimiento de bacterias. 3. Jugo con apio. El jugo de apio se ha utilizado durante mucho tiempo en medicamentos tradicionales porque se cree que elimina las toxinas que contribuyen a la formación de cálculos renales. Además, prepara el cuerpo para expulsar la piedra. Uno o más tallos de apio deben licuarse con agua y beberse el jugo durante todo el día. 4. Vinagre de sidra. El ácido acético está presente en el vinagre de manzana. El ácido acético ayuda a los cálculos renales a disolverse. El vinagre de sidra de manzana puede ayudar a aliviar el dolor causado por los cálculos, además de limpiar los riñones. El vinagre de sidra de manzana tiene muchas otras ventajas para la salud. Un estudio de laboratorio encontró que el vinagre de sidra de manzana era efectivo para ayudar a reducir la formación de cálculos renales, pero se necesitan más estudios. Pero el riesgo probablemente es muy pequeño debido a otros numerosos beneficios para la salud. Agregue dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana a 6 o 8 onzas de agua purificada para obtener estos beneficios. Beba esta mezcla todo el tiempo. Muchas gracias. Recuerda compartir este video. Bendiciones.